Mira, aquí parece el cementerio este volado, buen puya, un pedo tiene por lo menos ¿Tiene días? Ah, porque haya soplado la tacita Y tiene COVID ¿Alguna su diarrea debe tener? Sí, con el patrón ahí Rose Gardenia Solo el Chucho Guante me recuerdo Lástima que hasta los discos vendieron Ah, perfume, vayan ahí Tópelo Ame el micrófono, háganlo suyo ¿Ahora sí? La Escobina ¿Qué es la música? Oh, sí, suena rima ¿Qué es la música? ¿Qué es la música? ¿Qué es la música? ¿Qué es la música? Tópelo Tópelo Me dejé, me dejé, me miré a las mujeres, cuando te ven pasar, y llevas en tu alma, la víctima que está. Me dejé, me dejé, me dejé, me dejé. Me dejé, me dejé. Me dejé, me dejé, me dejé, me dejé, me dejé. Me dejé, me dejé, me dejé, me dejé. Me dejé, me dejé, me dejé. Me dejé, me dejé. Me dejé, me dejé.